¿Hola? ¿Aló? Oh, shit, habéis entrado... ¿Las dos a la vez? ¿Qué cojones? Es que estamos conectadas. Es que realmente somos Nimuy, man. No sabías. Tipo es canon. Nimuy. Sí. ¿Qué cojones es eso? Suena muy mal. Nimuy. What the fuck? Suena muy mal. Suena piola. ¿Qué mierda? Yeah. Oh, no, man. Nimu, no sé si viste el tweet que puse ayer. No. Es que ayer hablé con mi madre. Hablé con mi madre por WhatsApp. Y me dijo en un momento. Nice. Me encantó el vídeo de ayer donde salía una muñequita morada hablando. Me pareció súper chistoso y bonito. Se le movían los ojos como si fuera de verdad. Y el acerto argentino. Súper nice. Es que te di host y creo que ella pensaba que ese era mi directo. O sea, es que era como uno de mis vídeos. Es que es muy boomer. Es muy boomer. Y yo, bro, what the fuck? Qué flashero, amigo. Literalmente confirmado que tu mamá es fan de Nimu. ¿Puede ser? Yeah. Oh, no, man. ¿Sabéis qué vamos a hacer hoy? Eh... Eh... No. Hoy. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo. No, no. Yo, what? No, no, no. Era... Era joder. Era joder. No. ¿Cómo, cómo? Bueno. Con desconocidos. Sexo. Ok, no promovemos sexo con desconocidos, chavales. Eh... A no ser... ¿Sofi? Está bien. No. No, 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 no. No, no, no. O sea, digo para los demás, para los demás. Yo no, yo no, yo no. Yo estoy casado, yo estoy casado. Ah, está bien, está bien. Pero estamos con Sui y con Nimu y vamos a entrar a VRChat. Let's go, baby. Let's go. Bueno, bueno, ya mismo vamos a entrar, ya. Sui, ¿tú estás ahí? Eh, no. Oh, man. Me hiciste acordar de cuando estábamos en... En Ego Land, iba a decir, en Humildad Land. Y literalmente me pusiste... Qué hijo de puta. Me pusiste en tu portada, tipo, creo que degollando o algo así. Yo, yo, ¿qué? Nada, nada, creo que te has equivocado de persona. Seguro que fue grave. Para mí, ¿estabas degollando o qué estabas haciendo con...? Nada, nada, nada. Para, dice... En latecito X, nada, no creo. No, eras vos. Estoy segura que eras vos que me pusiste una portada, tipo, degollándome o algo así en un video de Humildad Land, ¿no? No, 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 es cry, es cry. Ya lo he encontrado, ya he encontrado el video. Sí, fue cry. ¿Era de cry? Sí, 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 fue cry. Y clickbaitando nombres de gente, tío. Qué feo, ¿eh? Sí, adiós. Es que fue mi editor. Fue mi editor que se le fue la olla. Ah, ya. Sí, mi editor. Le has echado la culpa a él, tipo. Sí, sí, sí. No, es el editor que tenía antes. Es que se le iba la olla también. Sí, sí, sí. Él me obligó. No te vas a poner una VTubercam. No, 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 no me voy a poner VTubercam porque no quiero que todo el mundo se ponga horny en el chat, tío, por favor. Hello, can you hear me? Yo, get away! What? Es que soy yo, es mi espejo. Es mi reflejo, este soy yo. Yo, taco, taco. Taco, taco, can you hear me? Yo, taco. Oh, you hear me? Bro. Bro, stop being racist, man. Dude, dude, stop. Stop, bro, my feelings, man. Stop it, dude. Yo, there's a 12-year-old being racist to me right here, man. Please. Ahora sí, me, 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 háblame, a ver. Ugu, ni mu, ugu. Ugu, ugu. Me ha dado risa, me ha dado risa lo del ugu. No. Deja de decirlo así. Deja de decirlo así. Ok. Ok, me he salgado de este, me he salgado de este mapa, tío. Me estoy riendo y luego van a creer que estoy mal de la cabeza Ey, ¿qué tal, loco? Hola, hola, Félix Ey, ¿qué tal, loco? Oh, Dios Deja de llamarme, Lalo Nemo, Nemo, me están persiguiendo muchos bichos raros Late, revisa tus solicitudes, por favor Ya, 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 ya estoy entrando Oh, ahí lo tengo, ahora sí Ahí, ven Ya está, le he aceptado ¿Y ahora qué? Mírame este puto español, mírame este español Se supone que ahora me tengo que poder unir ¡No! Alright, man, alright Literalmente elegiste el mapa más sobrecargado, amigo de 500 millones de polígonos Se me está laggeando todo, chabón Pero eso es normal, es la mansión que me merezco, Nemo Por favor Oh, shit Ahora no es mi culpa Ah, me he quedado buggeado Oh, shit, me he quedado buggeado Hola, late, te estoy escuchando Hola, hola Nemo, te estoy viendo Pero estoy atascado Estoy atascado ¿Me ayudas? ¡Eh! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! Creo que me has buggeado el juego Nemo, me acabas de explotar el juego ¡No! ¡Se me explotó, amigo! Oh, ya estoy, ya estoy Ya estoy de vuelta Pero, pero, no me puedo mover A ver, voy a salir y vuelvo a entrar Elegí los peores mapas, amigo Deja que ahora le... Ahora ya fue Se me petó Se me petó No me está cargando nada, amigo Dale, dale Nemo Me elige tu, me elige tu mapa Hola, Nemo Hola Eh, te escucho Te escucho, te escucho Te he dado el lápiz What the fuck? Ahí, vamos Let's go Nunca me entraste a ver el chat, amigo Sí había entrado, pero... Es que... Tengo una deficiencia ¿Dónde están? A ver, a ver, ok Ok, ok, veamos Vamos a ver ¿Dónde hay un furro? ¿Qué furro te llama la atención, Sui? Oh, what the fuck? A furry, dude Oh, what the fuck? Ah, 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 ah Vámonos, vámonos No, ah, ah Sui Sui, ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, hay un furro siguiéndome Hola Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Mueve Mueve Haces eso otra vez Y me mato en directo Corre, corre 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 Ah ¿Qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Oh, qué mal rollo Que no lo vea a Jota Que le hace un vídeo You look scary, man You look really scary, man I do? Yeah What about this? AHHHHH AHHHHH Oh, shit, man Oh, shit Hey, man, how are you? Yes Say, habla es latin ingles Hey, man Sup Hey, man How are you? What's up? What's up? What's up, dos? Why do you Why do you dress up as animals, man? Fine, hot Are you okay? Really cute Oh Oh Mmm, of course Yeah, why do you dress up as animals like an animal girl? Oh You like furries? You like furries? No, speak English Dijo que por qué te disfrazas de una monita china Por qué tú te disfrazas de una monita china? What the fuck? Well, cause I'm sexy as fuck, man What about the furries, man? What's up with that? You have furries? Yes, you have furries No, trolls Oh, trolls Trolls Okay, sui, 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 sui ¿Dónde está nipo? Le hemos dejado tirada Bro, pobres furros, les hice bullying Furros versus otakus, tío Oh Yo, what? Oh, thank you Oh, thank you Yo, whoa, whoa, whoa Yo, this is kind of weird, bro Yo, what are you grabbing, boy? What are you grabbing, man? I think it's a helmet ¿Qué está agarrando? What the fuck? Yo, oh, Nimu ¿Estás bien? Nimu, ¿estás bien? It's a helmet That's me That's me I'm the cat I'm the cat on the hair Fan de cuties Un fan de cuties Oh, shit Is that Late super Super Grasayindos Shut up, man Yo, whoa, whoa Yo, buddy What are you trying to grab, man? I think they said lasagna What? What? Oh, sure What? Uh, uh, se le están tirando encima, eh Bro, están intentando agarrar las V-tubers, bro Holy shit Holy shit ¿Qué hago, tío? ¿Me meto? ¿Lo salvo? ¿Os acordáis del tío ese que... Que era como... Uno que vivía en Japón Y veía como acoso Y decía ¿Lo salvo o no lo salvo? Y luego lo salvaba Osito Sánchez se llama, sí Yo, what? ¿Cómo? ¿Un oso maduro? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé El otro día me dijeron... Me dijeron... Que hay osos maduros en el chat ¿Qué? No sé qué significa, pero... Uh No sé qué significa, pero me dijeron eso Uh, yeah Creo que eso es... Creo que eso es algo muy malo, eh, Nimu ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Tipo, son como... Papá oso, ¿no? Tipo... Yeah, pero... Osos maduros Ajá Subi, ¿tú qué opinas de los osos maduros? Pues están maduros Ok, ahí voy, ahí voy Ahí estoy, ya estoy, ya estoy Ok ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cómo, Nimu? Agarras el palo, boludo ¿Cómo? 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 El palo de golf El palo de golf Agarré el palo de golf Eso es el negocio that's the best Yo, 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 yo WTF is this Bro, that's a nice cock, man That's... Yo, that's a really nice cock, man I creed conmigo I creed conmigo That's crazy That's crazy This is crazy Yo Ay, man ¿Qué has dicho, Nimu? ¿Qué estabas diciéndole? Dije... Ice Rock Oh, ah Va, va, va ¿Por qué? Te acabas de caer en la vida real Te acabas de caer en la vida real ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah, me duele el culo, amigo! Sí, te quedó muy bien el pito, eh Diría que te quedó también que me entró hambre Che, como que igual Viste, hay comentarios Que están un poquito fuera de lugar, que te lo puedes guardar, ¿no? Está público ¿Cómo, cómo? Ah, no, cierto ¿Qué comentario, qué comentario? No sé, man, que se te está antojando una buena pija ¡Oh, Nimu! No pongas pitos en mi boca Digo, palabras en mi boca ¿What? ¿Cómo? A ver, respeto Respeto todos los gustos Pero acá estamos hablando ¿Has dicho respito? ¿Respito? No, no, no Restrepo, restrepo Restrepo Mira, salta, salta ¿No llegas? Sí, así, así Ahí, ahí Mira, salta y verás cómo te spawné aquí Está muy épico Acabo de comenzar a un nuevo tour Para que salte de un precipicio, chavales Oh, grosero ¿Cómo que grosero, tío? Pero bueno, qué buen día está haciendo, chavales Chicas, juguemos a la botella A ver Mira, mira, básicamente A ver No, no, no Pero solo con Nimu y con Subi Wow, no para No para Yo digo beso de tres Yo digo, yo No, yo digo beso de tres, entonces No para ¿Beso de tres? Venga, beso de tres, chavales A ver Dale, dale Dale, vení, Subi Ven, Subi, venga Vení, Subi ¡Oh! Bueno Usted va, usted va ¡Oh! Late, Subi es una niña ¿Qué? Yo En configuraciones hay una Zapardo Yo, ¿cómo que clip? ¡Parad! ¡Parad! Oh, no No, por qué estoy huyendo ¡Oh, my God! ¡Qué tetas más gordas! ¡What the fuck! Necesito paz Por un segundo, tío Necesito paz Por un segundo Por favor ¡Holy shit! ¡Holy shit! La vida de VTuber Es demasiado heavy, tío Es vivir a A tres mil por hora, tío ¿Por qué no vamos a un mapa de terror? ¿Por qué no vamos a un mapa de terror? ¿Por qué no vamos a un mapa de terror? Ah, pero vos no tenés el VR puesto ¿Vos estás con la computadora? No, no, no No, sí, sí tengo el VR puesto, chavales Yo sí lo veo, yo sí lo veo Rolea ¿Por qué te elegiste ese personaje? Está resfriado Amigo ¿Cómo? Está resfriado ese personaje ¿De qué es? Eh, ni idea No sé, es uno random que había Y a mí lo que me sorprende Es este personaje de aquí ¿Cuál? Este ¿Está en mi imaginación o...? Eh... Me está perturbando, eh Me está perturbando mucho, eh ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero... Pero es... Pero está... Da igual, da igual Es un dibujito Es un dibujito chino Te tardas, estima Te tardas, amigo ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No, amigo! Es mi padre, literal Amigo El Uriel ¡Es el Uriel! ¡No, Uriel! ¡El Uriel! ¡Ni muero, Uriel! Uriel después, cinco Xanax, amigo Pero bueno, se murió haciendo... Se murió haciendo lo que más quería Se murió haciendo lo que más le gustaba hacer Drogarse ¡Loté! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, me quiero ir! ¡Oh! Ahora que lo pienso ¡Chile, un poquito para salir! Lo escuché Yo lo escuché, tío Yo lo escuché, pero... ¿Lo viste? ¿Lo viste, chat? Lo... La corona Te acabo de ver Te acabo de ver, te acabo de ver ¡Subi! ¡Te acabo de ver! ¡Te acabo de ver! Deja de susurrarme al oído Bueno, yo creo que ya ha quedado guay Yo creo que ya ha estado guay Me lo he pasado súper bien, Mimu Y... Bueno, entonces ¿Nos vemos estos días o qué? ¿Te parece? Dale, obvio Obvio Va, va, va ¿Para cuándo me vas a invitar a Café Infinito, amigo? ¡Oh! ¡Esperando! ¡Te vas a presentar! ¡Oh! ¿Se viene? ¡Esperando! Va, yo creo que estos días ¡Ojo! ¡Ojo! Mucho ojo ¡Me parece que lo está diciendo por compromiso! ¡No! ¡Si yo te lo dije a ti! ¡Yo te lo dije a ti! ¡Yo te lo dije a ti! ¡Se viene! ¡Se viene pronto! ¡Se viene pronto! Pero bueno Me voy a pirar Bueno Nos vemos Dale ¡Bye, bye! Dale, nos vemos Gracias por invitarme Gracias a ti por venir Oh, shit ¿Hola? ¡Ah, no! Pero muchas gracias a Asubi por venir A Asubi y a Nimu por participar ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós, YouTube! Ha quedado muy clean, ¿eh? Y hemos sido mucha gente todo el rato, tío ¡Adiós, YouTube! ¡Adiós, YouTube! ¡Bye, bye! Muchas gracias a Asubi Y a Nimu Por estar aquí hoy Poggers Se vienen cosas grandes Se vienen cosas muy grandes ¡Te tardas!